Atención al vídeo que os traigo. Sabéis que con el tema de los audios de Barbara Reyes se ha hablado de que a Juan Carlos I le daba igual, ha habido informaciones de periodistas que dicen que bueno, que eso no lo ha pasado por alto, que le ha dolido un poquito pero que le da igual. Pues bien, ha habido una reacción urgente de Juan Carlos I que quiero comentar con todos vosotros. Quiero poneros el vídeo y la periodista que ha dado la información. Y bueno, no estarían acertados del todo esos comentarios que hablan que a Juan Carlos I no le habría afectado y que le daría exactamente igual. De hecho, muchos pensábamos que le daba igual porque se le ha visto en la regata, porque se le ha visto tranquilo entre amigos. Pero claro, luego puede llegar a pensar que no es así porque han acudido sus hijas, vamos, inmediatamente a estar con él. Y ahora suene esta información de esta periodista que os voy a poner en pantalla. Y también os voy a poner un vídeo de una grave acusación que hubo a Doña Sofía que ha pasado inadvertida y a mí me parece bastante relevante. Una grave acusación por parte de Barbara Rey, así que os lo voy a unir a este vídeo. Esto ha pasado en los dos, tres últimos días, pero ya os digo que ha pasado inadvertido y a mí me parece grave señalar a Doña Sofía desde las televisiones, que yo creo que es la que peor lo está pasando de todo esto y la que peor lo ha pasado. Vamos a verlo juntos, si os gusta ya sabéis botón de like, suscripción, muchas gracias como día por el apoyo diario, os mando un beso enorme, gracias de corazón. El like importante para el vídeo, para el canal y para mí. Dedico para arriba, si os apetece y queréis, por supuesto. Os lo pongo ya en pantalla, ha sucedido en el programa de Emma García y esta es la información. Compañeras, claro, el rey emérito al final, Silvia, ¿cómo está recibiendo todo esto que está ocurriendo? Pues está más fuerte tú en las pitas, porque dicen... Bueno, se ha dicho, espera, sí, es que he estado hablando con gente que ha estado con él estos días y que habla con él continuamente y se ha dicho que le importa un poco un pito todo, ¿no? Ahora mismo está tranquilo, pero tuvo entre el domingo y el lunes de... Vale, se ha dicho que le importa todo un pito, que le da igual exacto, que todo le ha dado igual, pero no ha sido así. Y después la acusación a doña Sofía. Esta semana tuvo lo que se podría decir un berrinche, o sea, un enfado muy fuerte. Él es un hombre de carácter que está causado siempre, pero cuando se enfada, se enfada mucho. Y se enfadó mucho. Me dijeron las frases profundamente dolido, porque se dio cuenta que no era solo una fotografía que se iba a publicar en Holanda y ya está, sino que se iba a ir a más y a más y ya nos han avisado, ayer lo decían aquí, los chicos de Oki Diario, que esto iba a seguir e iba a seguir. No, que iba a seguir, iba a seguir, que van a salir, por lo que han dicho, nuevos audios. Si no lo consiguen frenar, se habla de nuevos audios y también se habla de consultas con el equipo jurídico para sacar vídeos. Seguimos. No os perdáis la grave acusación a doña Sofía, que pasó inadvertida. Por eso, ha dicho que va a hablar mucho más. Y claro, no han salido solo fotos y audios y conversaciones con Barra Rey, es que en esas conversaciones sale la reina. Claro, bueno, más y la reina más. Sale por boca de él. Es que no me extraña que te haga un berrinche, no sé si yo diría un berrinche o algo más. Él tuvo un enfado muy fuerte, se enfadó muchísimo. Lo rebajó un poquito, no sé si os acordáis, el lunes que estaba la infanta Cristina, estaba en Galicia por una cuestión de la caixa. Y cogió como pudo, cambió su agenda última hora para ir a ver a su padre. Sus hijas son para él el gran bálsamo, rebajó un poco la tensión y ha ido, como hemos visto esta semana, ha ido recibiendo visitas escalonadas que le han servido para darse cuenta que tiene lo que me dicen a mí es una gran familia de amigos y de familiares que le apoyan y ya está. Y no quiere saber nada. Tanto es así que me dicen, textualmente, me dicen, fíjate, Bárbara no va a ser, este capítulo de Bárbara no va a ser ni un capítulo, ni una línea dentro de cualquier capítulo de las memorias que le está escribiendo. Es que este es el punto. Es que no veis mucha casualidad que justo cuando el rey Juan Carlos dice que va a sacar sus memorias, que él quiere escribir su historia y que no se la haya escrito nadie, justo sale todo esto. Es curioso. Seguimos porque os voy a poner lo de doña Sofía. No lo van a citar. Hombre, no. Pero vamos a ver. Claro, es que ahora vienen las memorias del rey en mérito. Las memorias no son profesionales ni de hablar de política. Las memorias son muy light. Personales. Claro, pues si tienen las memorias personales. Si son personales, ni una mención a Bárbara Rey con la que supuestamente ha estado 17 años. 17 años, no la va a mencionar porque yo creo que Juan Carlos piensa que ese va a ser su libro, su último libro, porque ya, bueno, pues por la edad no creo que le queden muchos años en este mundo. Esto sonará ya, nos pasa a todos. Y creo que él va a ser su libro. No sé si me explico. Entonces no quiere ensuciarlo, piensa él. No lo sé. Os dejo con la acusación a doña Sofía. Se produce esta paella trampa. Esta paella trampa se produce porque Bárbara Rey en un momento dado decide que quiere chantajear al rey y el chantaje al rey pasa por obtener pruebas fácticas que demuestren lo que ya era un secreto a voces en ese momento en toda España, que era que existía una relación entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Entonces ella lo que hace es montar todo este escenario, que por cierto se monta en su casa en Boadilla, no en la casa en la que a veces tenían una serie de encuentros. En la calle Sextante, en Caravaca, que será el piso franco, que se me entienda la expresión, del CSIC, del antiguo CNI. Exactamente. Pues estas imágenes no se graban en este piso franco del CSIC, sino que estas imágenes se graban dentro de la propia casa de Bárbara Rey. Este chantaje que se hace en el año 1994 acaba derivando en que se le ofrezca un programa de televisión española a Bárbara Rey, además del chantaje económico que se produce durante todos estos años hasta el año 2004. Por la presión de la reina Sofía, este programa de televisión española se acaba cancelando. Bárbara Rey sigue... Por la presión de la reina Sofía. Por la presión de la reina Sofía, este programa se acaba cancelando. Y cuando... Ojo a la afirmación de esta periodista de OK Diario, Pilar Rodríguez Los Santos, que afirma, sin cortarse un pelo, que el programa es cancelado por orden directa de doña Sofía. Ya veréis lo que van a decir a continuación, pero espero que estéis llenando la caja de comentarios con vuestra opinión. ¿Creéis que doña Sofía sería la mano negra de Bárbara Rey? ¿Y sería la que consiguió que, según Bárbara Rey, no trabajar más en España, cancelar los programas? ¿Qué opináis? Pero es que hay más. O Bárbara Rey se queda no solamente sin este programa, sino que los fondos no le parecen suficientes. Va al segundo chantaje, que es el del audio que estamos viendo en este momento. Es que prácticamente, perdón que corte, pero es que os lo tengo que decir. Es que prácticamente lo que se está diciendo aquí es que Bárbara Rey chantajeó a la Casa Real, chantajeó al rey Juan Carlos I por culpa de doña Sofía. Porque doña Sofía la dejó sin trabajo, entonces, claro, tuvo que chantajear. O sea, es que esto ya es demencial y se viene más. El chantaje del año 1997, que acaba derivando en que se le dé un programa en Canal Now. Es decir, que ella en ese momento no tiene ningún programa en Televisión Española, se ha quedado, entiendo, sin ingresos. Exactamente. Y lo que está reclamando es un nuevo pago que vendría en forma de especie, en forma de programa en Canal Now. Exactamente. Entonces, ella cuando graba estos primeros audios en el año 94, estos audios su hijo los mantiene, tanto ella como su hijo se los hacen llegar al gobierno de Aznar, en este caso, a una persona que es muy interesante, que es Martí Flusa, y es muy interesante porque no es solamente porque fuera el secretario de Estado de Seguridad en ese momento, sino que había sido antes jefe de protocolo de la Casa del Rey. Por lo tanto, tenía una relación muy estrecha con la Casa y entendía que podía ser una persona que podía, digamos, actuar como intermediario. Pero en este caso, Bárbara Rey le hace llegar estos audios al gobierno de España y a su hijo, con un detalle que es muy interesante, que luego seguro que en la sección de corazón se comentará más. Veréis el detalle. El detalle es importante que lo conozcáis, se va a comentar más como dice, pero ¿no os da la impresión lo que os acabo de decir? Que le echa la culpa a ella Sofía de que Bárbara Rey tenga que chantajear. Y sobre todo, ¿qué opináis de este país de pandereta? Con gobiernos implicados, según la periodista, con fondos reservados, con... Y ahora el detalle. Su hijo, cada vez que salía de viaje, llevaba estos audios y este material, tanto los audios como las imágenes consigo mismo, en una especie de riñonera de Disney. Y entonces hay muchas imágenes de Ángel Cristos Jr. paseando por el mundo con una riñonera de Disney que lleva constantemente... ¿Por qué llevaba los audios Ángel Cristo en esa riñonera de Disney? Pues para, por si había que utilizarlos en algún momento dado, porque ellos en un momento adquieren una... O Bárbara Rey asume una cierta teoría de la conspiración, por la cual, de hecho, los propios audios se demuestran, piensa que la van a matar. Entonces ella constantemente utiliza a su hijo para utilizarla como especie de escudo humano. ¿Por qué ella cree que puede ser víctima? Porque lo que nos dice su hija es que esto realmente no era un chantaje, que lo que era era un seguro de vida. ¿Qué necesidad tenía Bárbara Rey? Es que esto es fuerte, perdón, perdón que corté, pero es que es fuerte. Yo, Sofía Cristo, sabéis que a mí no me cae mal, pero es que es fuerte. No, no es un chantaje, no es un chantaje, es un seguro de vida. Un seguro de vida que nos ha costado a todos los españoles muchos ceros en pesetas. Si fuera un seguro de vida no exigiría todo el dinero que estuvo cobrando durante todo este tiempo, no exigiría el programa en televisión española, después no hubiera exigido el programa en Canal Now. Ella, evidentemente, además, con una mezcla de cuestiones que son paralelas. Hay, por un lado, la cuestión económica, que es obvia y evidente, y Bárbara Rey necesitaba recursos económicos porque había dejado de trabajar durante muchísimo tiempo. Tenía otra serie de problemas de salud relevantes. Bueno, ella misma lo ha contado, que tenía un problema de ludopatía. Entonces, con ese problema de ludopatía que tenía... Vamos, que se ha fundido todo nuestro dinero en el casino, según dicen, ¿no? Con esos problemas de salud ella necesitaba más ingresos, pero además en los propios audios se escucha, ella tiene también un problema casi de despecho con el rey Juan Carlos. Entonces, aquí se mezclan dos elementos que son muy importantes, que es la cuestión del amor y de la relación personal que tenía. De hecho, en los audios se demuestra que no era solamente una relación sexual. Ellos tenían una confianza extremadamente elevada, hasta el punto de que el rey comparte detalles de política nacional y de política actual con Bárbara Rey. ¿Quién es ese emisario del rey Juan Carlos? No, perdón, perdón. Hasta el punto, ahora veréis el emisario, pero es que hasta el punto que ya se está empezando a hablar, porque hay un audio de Juan Carlos I, seguro que lo habéis escuchado, pero bueno, os lo digo rápidamente, donde habla de Armada, de lo del 23F, que estuvo siete años en la cárcel y luego se fue a Galicia y no ha abierto la boca. Eso es lo que dice más o menos, no es literal, pero viene a decir esto Juan Carlos I en uno de los audios. O sea, ya se está empezando a especular sobre Juan Carlos, el golpe de estado del 23F y una serie de circunstancias que dicen no dejaría bien parado a Juan Carlos I. Y todo esto porque lo grabó Bárbara Rey. ¿Es Martín Fouchard el que dices tú, no? No, no, no. Es otro emisario que es como el que controlaba parte de las finanzas del rey y que en este caso era el que actuaba de alguna forma como intermediario con Bárbara Rey y con el chantaje mismo que él estaba haciendo a... Nos dices que hay más audios y con mucha intensidad informativa. Luego veremos todo lo que habéis publicado. Esta es la primera tanda, pero hay mucho, mucho más que va a ser más relevante, de hecho, que lo que hemos publicado hasta ahora. ¿Tú crees que esto es la prueba del chantaje? Porque hasta ahora Bárbara lo ha negado. Ella ha dicho que ningún caso extorsionó al Estado ni al Rey. Bueno, en el mismo momento en el cual existen unos audios, en los cuales ella además graba cuestiones que no tienen que ver ya no solo con su relación, sino que son cuestiones que tienen que ver con la actualidad política del momento. Cuando además ella exige una compensación económica por ello, directamente relacionada con el problema de salud que tenía en ese momento, que era la ludopatía. Y cuando además exige que se le den prebendas en forma de programas de televisión, primero en televisión española y después en Canal Now, pues es evidente que esto no es simplemente una cuestión de yo es que estoy temiendo por mi vida porque he sido la amante del Rey y necesito un salvaguarda, una salvaguarda para que no me ataquen. Yo lo siento, pero estoy de acuerdo con esta periodista. Es que negar la mayor, que yo entienda a Sofía Cristo, que es su madre, pero negar la mayor de que no existe un chantaje con todos los audios que están saliendo y con todas las cosas que están saliendo, me parece un poco reírse de todos. Cuando yo el otro día insinué lo de Canal Now, estando aquí su hija Sofía, ella se me ofendió muchísimo y me dijo que el caché que tenía en Canal Now era el de cualquier artista, que en fin, Bárbara lo valía y que en ningún caso era un pago por el presunto chantaje. Bueno, la prueba evidente de esto es que ella no había conseguido este trabajo si no hubiera sido por la intermediación de la casa. Por lo tanto, es que ella estaba en un momento en el que efectivamente tenía una enfermedad que le estaba suponiendo una rémora en el desarrollo de su carrera profesional, en el que además, como ella había ido contando de una manera relativamente pública que tenía esta relación con el rey Juan Carlos, pues existían ciertas reticencias a contar con sus servicios como artista y ella necesitó de la intermediación de la casa tanto en Televisión Española como en la casa. Me estás diciendo que no es que la vetasen, que es algo que hemos escuchado muchas veces, que ella por culpa de esta relación estuvo vetada. Pero si al principio habéis dicho que Doña Sofía fue la encargada de retirarla de Canal Now, ahora decís, es que también el nivel... Televisión Española durante mucho tiempo. Bueno, tú has dicho que la reina pidió que el programa terminase. Claro, pero es que son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es que ella tuviera un programa conseguido por sus propios méritos y que ese programa se le vete. Y otra cuestión distinta es que la casa intermedie con Televisión Española para que se le dé un programa. Ya. Son cuestiones distintas. Bueno, pues quiero que escuchéis a Miguel Ángel Revilla, porque ayer le preguntábamos en el espejo por esta cuestión y nos hacía esta reflexión. Esto lo vimos ayer. A mí lo que me... Esto lo voy a avanzar porque lo hemos visto. Quiero terminar con... Es que esto yo os lo he puesto en un vídeo. Entonces voy a avanzar un segundo aquí. La cosa es tener unas relaciones extramatrimoniales en las que no vamos a entrar y la otra muy distinta que, bueno, pues haya un chantaje y que el Estado cede a ese chantaje. Pero es que parece que disponía, desde luego, del dinero que es de todos, que no era suyo, pero disponía de alguna cosa más que tampoco era suya, que era la información, ¿no? Es decir, una manera de hacerse el importante, que lo era el rey de España. No parece que necesitará hacerse el importante. Es curioso. Oye, yo, según acabas de mencionar, que compartía información con ella, ¿no? De asuntos... Comentaba cuestiones de actualidad. Pues esa información tampoco le correspondía. Pero no era por hacerse el importante. Yo tenía un amigo... Se le he enterado. Me gusta, me gusta. Yo tenía un amigo comisario que me decía siempre que la gran información que extraía sobre los delincuentes muchas veces era en los líos de cama. Porque ahí... Ahora está llamando delincuente a... ¿Qué opináis? Lo de doña Sofía es que estoy deseando leeros. Os mando un beso enorme y un saludito.